Onda Valencia Estuvimos el otro día en un festival de canto y de baile que se hace en Riva Roja del Turia, en los salones Camp del Turia, un concurso maravilloso donde muchos cantantes y muchos bailarines participaron, donde los premios eran muy sugerentes y muy apetitosos. Hemos traído aquí al plató a muchos invitados y tenemos a parte de los cantantes que actuaron en este evento tan maravilloso. Buenas tardes, Abdón, Lorena y Juan Francisco. ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Contentos con la gala que tuvisteis el sábado? Sí. Me ha encantado estar aquí y me ha encantado con el resultado. Claro. Bueno, pues estos chicos estuvieron actuando el sábado y nos van a contar un poco cómo fue su experiencia en el concurso. Son cantantes que aunque estuvieron en un concurso que uno dice, un concurso, eso tal, cantantes nobeles, cuidado, porque había un nivelazo, nosotros nos quedamos, el equipo de Canal 7 nos quedamos impresionados del nivel que había. Bueno, pues empiezo contigo mismo, Lorena, que tú fuiste la ganadora. Sí. No te rías. Sí. ¿Cómo fue la actuación? ¿Estabas nerviosa? Sí. Estaba hecho un plan. Sí. Pero bueno, la hice y la saqué. ¿Mucho tiempo llevas cantando? ¿Te dedicas a la música profesionalmente? No, profesionalmente no. Estoy empezando poquito a poquito. Me he presentado con cursos y pues aprendiendo poco a poco. ¿Estás en alguna orquesta o...? No, estuve. Estuve hace como tres años ya. Ajá. Pero ahora mismo no. Dicen que las orquestas son las escuelas de los músicos y de los cantantes porque aprendes todos los estilos, ¿no? Sí. ¿Actualmente ya no estás en ninguna orquesta? No, actualmente no. Ya te digo, voy presentándome a concursos y haciendo cursos, aprendiendo. Ajá. Poco a poco. ¿Tienes en mente, no sé, grabar algún disco o algún día? Sí, si pudiera ser, sí. Ojalá. Pero yo hoy poco a poco, porque sé que esto es muy difícil. Pero... Hay que intentarlo. Poquito a poquito. Por supuesto. Hay que intentarlo. Claro, claro. Entonces, muy contenta, como fue todo. Sí, muy contenta. Nunca había ganado ningún concurso, así que súper contenta. No me lo creía. Hasta el día siguiente no era muy consciente de ello. Pero sí, muy contenta. Bueno, quizá a partir de aquí ya te empiezan a salir contratos discográficos. Ojalá. Bueno, pues vamos a hablar un poquito con Abdon. Cuéntanos, Abdon, qué estilo de música cantas? ¿Cómo te consideras tú como un cantante melódico? A mí me gusta sobre todo cantar música negra. ¿Aranby? Sí, aranby, soul, sí. ¿Jazz también? Es difícil. Algunas veces he atrevido con algunas canciones de jazz, de Nina, Simón, etc. Pero sí, sobre todo porque cantarías con una base pregrabada le quita parte de la gracia, porque precisamente jazz se caracteriza por la improvisación. Pero sí, todo esto y después musicales también de Broadway y canción melódica. Ajá. ¿También has cantado en orquestas o tienes algún grupo? Trabajo en espectáculos de variedades. Ajá. Entonces sí que ejerzo como presentador y como cantante en espectáculos de variedades, o sea, con shows. En orquesta nunca he, no es algo que descarte, o sea, es posible que, pero de momento, siempre he sido en eso, en variedades. Entonces, cantas con bases, ¿no? Suelo cantar con bases y a veces pues hago colaboraciones con grupos y entonces a lo mejor me acompañan al piano y me acompañan con, eso, sobre todo con colaboraciones. Pero habitualmente es una base pregrabada. Bueno, a mí sí que me ha chivado un pajarito de que vas a grabar un disco. Sí. Es verdad. Autoproducido. O sea, llevo un año y pico y todavía me quedan, está horneándose y ya le queda poquito. Yo creo que dentro de tres meses sale. A ver, sí. ¿Y está de la mano de algún productor, algún arreglista? Pues he trabajado con muchos. Realmente han sido, algunas canciones las he compuesto junto a mi padre. ¿Tu padre es músico también? Sí, mi padre es cantante profesional lírico, que se dedica al mundo de la lírica. Entonces, pues para compro las canciones y que realmente sean una canción de verdad, pues me ha ayudado él. Ajá. Es entonces algunas canciones mías, otras me las han compuesto y otras son versiones. Ah, muy bien. ¿Y como compositor? A ver, yo como compositor, no. Lo que yo hago es un boceto de lo que va a ser la canción, hago la letra, hago la música y a partir de ahí hablo con mi padre al piano y lo transformamos en una canción con su armonía, con su cifrado armónico, para que se construya realmente con una partitura. ¿Tú sabes qué es lo mejor para componer? No te lo vas a creer. El iPhone. Y no quiero hacer publicidad. No, pero cualquier móvil así, cuando tienes una melodía, la cantas y te cae ahí y después puedes hacer la producción. Pues sí, yo utilizo el portátil sobre todo, pero la verdad es que el iPhone es, para cualquier sitio te vale. Bueno, no lo hemos comentado contigo, pero bueno, tú también haces un estilo bastante negro, ¿no? Bastante, por lo que yo pude escuchar, pues yo estaba ahí escuchándote. ¿Haces un estilo también bastante negro? Yo normalmente suelo cantar canciones melódicas, lentas, normalmente. Pero sí, tengo una fuerte... ¿Te gusta ese estilo? ¿No te gustan otros estilos? No, a mí me gusta ese estilo. Sí, más melódica. Difícil, difícil, muy difícil. Y bueno, vamos a hablar con Juan Francisco, que es el tercer invitado de la noche. ¿Cómo estás? Muy bien, contento. ¿Contento? ¿Contento con el resultado? Contento con el resultado, sorprendido con el resultado también y orgulloso de estar aquí con estos dos talentos. Bueno, Lorena quedó en primer lugar, Abdón quedó en tercero y Juan Francisco en segundo. Y bueno, estás contento, claro. Sí, sí, porque el poquito tiempo que llevó no está mal, el resultado que estamos haciendo. ¿Llevas poquito tiempo cantando? Dos años, dos años. Yo era de la parte de la instrumentación, era batería. ¿Ah, sí? Sí, y cuando se acabó un proyecto que teníamos a media dije, pues vamos a cambiar de estilo, a ver qué pasa. ¿Sí? ¿Pero siempre te ha gustado cantar? ¿Lo llevabas en la sangre? No, bueno, probando en coros, tal, siempre cositas así, pero nunca había probado a aprender, ¿sabes lo que te quiero decir? A meterme de lleno en el tema del cante. Y bueno, parece que no va mal, vamos sacando algún resultado que otro. ¿Y qué estilo cantas? A mí me gusta la balada romántica, sobre todo. Ah, el rollo Luis Miguel... Miguel, Nino Bravo, Camilo VI, todo este tipo, más antiguo también. Me voy un poco más al retro. Eres más clásico, ¿no? Bueno, ese estilo es muy difícil de cantar también, porque tienes que tener técnica, sobre todo por los agudos ahí. Sí, no es fácil, no es fácil. Necesitas estudio, necesitas trabajo, sobre todo, e ilusión, que es lo que un artista tiene que tener siempre. ¿Has probado cantar y tocar la batería a la vez? Lo he probado. ¿Y qué tal? No es un resultado muy agradable. Debe ser difícil. Ni va a ritmo ni a pina, o sea, que es muy difícil. ¿Y qué proyectos tienes? Bueno, pues yo tengo un proyectito grabado, autoproducido, como él, y bueno, también esto, música de los 70, Nino Bravo, Camino VI, alguna cosita así. Y bueno, quiero hacer una especie de espectáculo o algo así, que vaya todo en ese sentido. Ah, muy bien. Por lo menos un añito, para yo coger algo de tablas y trabajármelo yo un poquito ahí. Muy bien. Os voy a pedir una cosa que se me acaba de ocurrir ahora, improvisada. Te lo voy a pedir a ti, porque eres la ganadora, que cantes una estrofita en directo aquí para que sepa la gente que... De la canción que... De lo que quieras. Vale. Una estrofita... De otra otra. 20 segundos, 25, para que la gente vea que realmente sois cantantes de verdad. Vale, de acuerdo. Lorena en directo. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. ¿Empezamos otra vez? Venga, otra vez. No pasa nada. No pasa nada. No creo que puedo sentir que hay algo que no está mal. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No, baby, no, 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 no. This is getting serious. I will think about you or else. Don't say what you're about to say. Look back before you live my life. Be sure before you close that door Before you roll Throws die Baby, think twice Muy bien, muy bien A pesar de los nervios Muy bien, chicos, pues gracias por estar aquí En los estudios de Onda Valencia Televisión Esta es vuestra casa para lo que queráis Y os deseo mucha suerte en este mundo tan difícil como es el de la música Y nosotros vamos a dar paso a la siguiente parte del concurso de baile y de canto Del Salón Scam de Turia Y vamos con unas imágenes de los bailarines Que en breves instantes los tenemos aquí también en el plató en la entrevista Seguimos aquí en este emocionante evento de canto y baile en los Salones Scam de Turia Hemos estado con Cristel y ahora estamos con dos de los finalistas del concurso de baile Ellos son Felipe y Mari y que nos van a bailar, ellos nos lo van a decir ¿Cómo estáis, chicos? Muy bien, muy bien Muy bien, buenas noches ¿Cómo estáis? ¿Estáis nerviosos momentos antes de la actuación? Bueno, no, un poquito no, están ya apareciendo los nervios Pero yo creo que esta mañana estaba mucho más nervioso Vamos a ver que llegaba el día, que llegaba el momento Pero no, bien, estamos bien Oye, un pajarito me ha dicho que vais a bailar pasodoble fusionado con salsa ¿Cómo se come eso? Pues no sé, quisimos hacer un pupurri de deportivo, de latino Y bueno, en principio quedaba bien Hemos visto varias cosas para poder fusionar y nos gustó y hacia adelante ¿Qué te gusta más, la salsa o el pasodoble? Es muy difícil decidirse entre qué prefieres bailar No sabría qué decirte Te gusta todo tipo de baile, ¿no? Exacto, me gusta bailar Muy bien, pues chicos, os deseo muchísima suerte Que os podéis llevar esos mil euros también para los bailarines Y ánimo Están en plano Bueno, pues estas imágenes, como bien os he comentado antes Era un resumen de algunos de los bailarines que actuaron en el concurso Y una entrevista que hicimos también a dos de ellos Que en esta noche tenemos a otros bailarines también que estuvieron en el concurso Buenas noches Buenas noches ¿Cómo estáis, chicos? Estupendamente A ver si me acuerdo, tú eras Pablo, Anastasia, David y Felipe María Bueno, María que no ha venido, que es tu compañera Muy bien Pero, me acuerdo de todo, ¿eh? Pues cada uno bailáis un estilo diferente Bueno, vamos a empezar contigo mismo Felipe ¿Qué estilo de música bailáis? ¿Y cuánto tiempo lleváis en el baile? Pues bailamos en el estilo de salsa, en el clima latinos Y bueno, la verdad es que hablando desde el punto de vista de mi pareja Ya lleva toda la vida Y bueno, yo pues llego también unos 7-8 añitos bailando Y la verdad es que para mí es un placer disfrutar este deporte Porque nos gusta, lo hacemos como hobby y bueno Pero esto de la salsa, siempre, que a mí me encanta también bailar He ido mucho a bailar también Siempre eso dicen, no, porque en las academias se baila diferente Que los cubanos, que los latinos ¿Cómo es eso? Es verdad, ¿no? Es cierto, es cierto En las academias se lleva otro tipo de ritmo Sí, hay muchos tipos de... En el mundo de la salsa hay muchos tipos de salsa Salsa cubana, salsa en línea Eso del uno al uno, ¿no? Sí, sí, claro Correcto, muy bien, muy bien, muy bien Entonces, claro, cada uno baila lo que más le gusta Lo forma... Hay gente que lo tiene para competir Gente lo tiene para disfrutar Y gente que lo tiene pues para aprender y ya está Claro, cada uno... Y dime una cosa, la cuestión de bachata Todo esto también, supongo que también Sí, sí, todo es la familia de los ritmos latinos En la que nos movemos Y sí, la verdad es que está todo muy metido ahí ¿Y contento del resultado que tuviste en el concurso? Sí, sí, sí Fue un resultado muy justo Lo vi fenómeno La verdad es que no me esperaba estar ahí de los primeros Y bueno, muy contento Muy contento y una historia muy... Que siempre recordaré porque tuve a toda mi gente A toda mi familia ahí apoyándome Y eso para mí fue... Emocionante El mejor de los premios Emocionante Soléis bailar todos los fines de semana Todos los... Vais por ahí a... Sí, sí, sí Salimos mucho por ahí en plan social Sí, pero locales Y en plan profesional también Es decir, ya os llaman para ir a hacer alguna coreografía o algo así Realmente con mi pareja Que también es mi pareja sentimental Es el primer concurso en el que nos presentamos Vaya Nunca hemos bailado juntos Porque ya bailaba con sus parejas Y yo he tenido mis otras parejas Muy bien Pero fue pensado prepararlo y... Y vamos a Portugués Pues gracias por estar aquí A vosotros Felipe Y bueno, vamos con Anastasia y David ¿Cómo estáis? Bien ¿Nerviosos? Un poco sí Un poco sí Tú no eres aquí, ¿verdad? No, yo aquí viví solo cuatro meses ¿Sí? Sí, yo de Lituania ¿Lituania? Sí, Lituania Sí Modelo también eres Sí ¿Y qué estilo de baile bailáis? Baile deportivo ¿Deportivo? Sí ¿Cómo es eso? Explica un poquito a los televidentes Pues es baile de competición Que tienes que ir preparándotelo día a día Entrenando muchas horas y demás Creo que es baile... Pero también dentro de los bailes latinos De los bailes de salud Langar y latino Pero no latino De bachata y salsa Eso es más salón Ajá Lo que nosotros hacemos más es samba, chadachá, rumba guadero Samba también Paso doble y jive Que es como rock pero más rápido Ajá ¿Por eso llevas ese medio tupé? Claro No, es que yo creía que ya el rock parece que siempre es un estilo un poquito más clásico Que cuando sales por ahí a bailar a las discotecas o a los pubs No, no se baila eso Entonces es curioso ¿Y es lo que más os gusta? ¿Bailar ese tipo de rock o todo en general? En general todo Sí, a mí me gusta más estándar ¿Te gusta más estándar? Sí ¿Sí? Y cuando dices estándar, ¿a quién referís? ¿Al baile técnico de todas las...? Vals inglés, tango Ajá Vals vienes, slow fox y cuister Ajá, muy bien ¿Y vosotros os dedicáis a esto o es de hobby? No, no, de hobby pero vamos a competiciones internacionales que podemos y nacional O sea, que pensáis vivir de esto algún día De momento no se puede hablar de esto ahora pero... Pero bueno, sois jóvenes, tenéis toda la vida por delante Pues muy bien, gracias por estar aquí hasta que en el plató de Onda Valencia Y vamos a hablar ahora con Pablo ¿Tú bailas urbano? Yo bailo urbano, sí ¿Has visto? ¿Cómo me has visto? Hombre, con el look, digo, tú tienes que bailar urbano Pero urbano o latino... No, yo digamos que vengo un poquito de la calle, soy autodidacta Y empecé con el breakdance ¿Ah, sí? Y de esta modalidad, digamos que he sacado un poco un lenguaje propio Un poco así mezclado con el contemporáneo y demás Ah, muy bien Y con mucha base acrobática Que es lo que más me gusta De una alta exigencia física en cuanto a esa acrobacia, ¿no? Y esa mezcla que se hace ahí de toda esta disciplina artística urbana Ostras ¿Y hip hop? Hip hop, algo Hip hop o otros estilos de música más relacionados con lo urbano Bueno, sí, música urbana Música urbana hay muchos tipos Hip hop es una Pero bueno, yo en este caso, en este concurso he utilizado música en directo Contraté con un percusionista Y cogimos una idea en lo que con la percusión de un cajón Pues inventamos una coreografía y demás Cogiendo esta danza urbana no con la típica música Sino hacer algo diferente, algo original, ¿no? Coger una música de cajón que a lo mejor viene del flamenco Y coger esa percusión para darle un ritmo a esta danza urbana Y hacer pues algo, ya te digo, diferente y bastante innovador Claro, entonces lo que te gusta es el mestizaje Es también mezclar No decir, yo solo bailo hip hop o break dance Si no Exactamente Si no, al final de la carrera me gustaría decir Yo bailo Pablo Sánchez Que es una forma, ¿no? Que se caracteriza por... O sea, es un estilo propio, ¿no? Que claro, tienes unas bases de... De técnicas también Pero tú a partir de ahí vas elaborando, creando Que es lo que más me gusta Crear un lenguaje propio Pero tú has estudiado técnicas O sea, has estudiado jazz No, yo soy autodidacta Totalmente No has estudiado nada de técnicas Nunca he recibido una clase de danza Hasta hace poco que empecé Hice una prueba de acceso en un conservatorio De danza Y con suerte van y me cogen De danza contemporánea Y bueno, esta es una buena base para... Y un buen apoyo para el break dance Todo el mundo lo dice Para esta danza urbana Muy bien, yo te haría bailar Pero no hay música Vaya tela Te puedo hacer alguna acrobacia, pero... ¿Te atreves? Sí, el micrófono se nos irá por los aires Sí, no, o algo sencillito ¿Te atreves? Sí A ver, producción ¿Me deja producción? Sí Venga, Pablo El micrófono se nos puede volar, ¿eh? ¿O quieres que te haga algún ritmo yo De percusión con la boca? Si tú sabes, dame algo Y yo te doy ahí un movimiento Vale, vamos a ello Cuidado con este micro, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! muy bien fantástico fantástico muchas gracias muy bien pues esto era el plato fuerte para acabar totalmente improvisado se me ha ocurrido he dicho venga Pablo ya que le he hecho cantar a Lorena tengo que hacerle bailar a algún bailarín y muy bien muchas gracias a todos por estar aquí nosotros nos vamos a publicidad y después de publicidad volvemos con nuestro grupo estrella Preti, Becky no se marchen que les persigo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!